¿Pero este ya está matriculado en la escuela? Lo voy a poner hoy. ¿Para hacer todo el día? Hasta la una. Hasta la una y me voy a ir a la otra, sí. ¿Entra a la otra? A la otra de la mañana y sale a la otra. Pero es también así. ¿Usted tiene una dirección? ¿A la dirección todavía? Porque si usted estuviera, o le doy nomás la dirección de la escuela, en caso yo encuentro algo que era de él, y le puedo mandar por correo, porque como no lo tengo listo, porque siempre hay algo. ¿Tienes el de mi mano de Kaya? ¿Kaya le es uno? ¿One twenty-five aro? ¿Ya? A tono. A tono de gore. Habla de tu mamá, yo le muestro todo el de la dirección. Quédate Kevin, ahorita. Kevin, Kevin. Kevin, voltea. Que va a ser tu mamá. Luego, mirando ... Yo... ... Gracias.